En el barrio Canadaguira, en la localidad San Cristóbal, momentos de terror vivió este padre de familia y su hijo cuando estaban ingresando un vehículo particular al parqueadero de su casa. 11 de la noche y nada, tres tipos encañonaron, me encañonaron a mi hijo y a mí y no sellaron el carro. Pues intenté, pues cogerlos, me dispararon tres veces. En video se ve como los tres hombres armados amenazan a las víctimas y las agreden. Los tipos sí, me pegaron cachazos en la cabeza, me hicieron tres tiros cuando intenté agarrar a uno. Sí, eso, en sí fue eso, pero terrible. Finalmente, ante el miedo por la amenaza, ceden al hurto y los delincuentes se llevan el automotor. Logré llegar al CAI, pues el policía la verdad no, no, no tuve ningún como apoyo de esa persona y pues nada, se lo llevaron. Así de fácil, la inseguridad está terrible. ¿A cuál CAI fue? Al CAI de la Victoria, queda aquí como a unas cinco o seis cuadras nomás. La víctima pide que si ha visto este vehículo de placa CQZ 739 o tiene información de importancia en el marco de la investigación, se comunique con las autoridades.